de esta magda, por favor pongan atención, esta es negra, ustedes la ven ahí, mira ahora, es reversible, si usted quiere, entonces si usted quiere cambiar de tenia, yo hoy día quedando con super pocos colores, ahí apareció el rainbow, mira, ponte la, mira que como que te prende, te prende una carta, esas dos, la que tiene la Jenny con la magda, dos por diez mil pesos, se usa mucho también la mezclilla y la tacha, miren por favor, esta con esta por siete mil pesos, mira, dos por siete mil, mira, yo creo que esta me viene más a mi ahora, ¿no? Oye, Jacinta, y si uno se junta con varias amigas y compra como al por mayor, diez unidades, diez unidades, mira, ahí es conversable con mi amigo Lan, y esta, yo traje una como más para la señora, que es de, sí, pues que es como de cuero de serpiente, oye, también hace el juego dos por siete mil pesos, o sea, ¿dónde? ¿dónde van a pillar algo más sobre estos sobres? Todas estas que les he mostrado hasta ahora son de Ling Lan en Portal Edward, Jenny Peruanita, uno cuantos más fiestas magda, de repente dice, ¿dónde he hecho las cosas? Oye, por cuatro mil pesos y por dos mil nueve noventa también, mira este sobre que lindo, con encaje y en distintos colores, claro, o esta, que se abre así, que negro típico que sirve con todo. ¿Y este cuál es este? No, esa venía adentro. Es una chaucera, yo jamás la tendré. ¿Por qué no puedo? Bueno, encuentro, no, es como un chorito grande. Porque, ya, es muy grande. No, pero esa es chauchera, como la chauchera. ¿Cómo andar con el sobre? Porque uno no tiene dónde dejarla. No, es que no puedes andar con esta. Y la vaca loca. Por favor, muestra esto. Esto ya nos pasamos a patronato. Cáchate, cáchate. Cuba y yo. Mira todo el espacio que hay adentro. Y qué linda, porque $4,990. Señora, $4,990. ¿Dónde usted en el mall va a encontrar una cartera más barata que esa? Oye, ¿y esta cartera, la del extraterrestre? Oye, esa yo la traje para las viñitas. Sí, esa es como más juvenil. Porque viene como con strass y el símbolo de la paz. Y símbolo de la paz. Mira qué linda. Mira qué linda. ¿A ti te viene? Símbolo de la paz de la Lucía. Póngasela ahí. Y este ya que es lo máximo. Y este lo traje porque a la editora, la Carmen Gloria, le encantó. Y yo creo que es lejos de más. ¿A quién es? ¿Qué es lo que tú estás mostrando? Mira, mira este morral, Magdalena. Mira. Mira, y está en distintos colores. Aprovecho y mándale un saludo a mi amigo de Cuba y Yo. Muy linda. Oye, si la gente va de parte de Mañanero, algún descuento. ¿Dito algo? No, no. Pero por supuesto, ustedes dicen que vieron a la Yacita en Mañanero. Y te aseguro que mi amigo Lin y Lang les van a hacer descuento. Y dígale, pendila, pendila. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ya. Con palito chico que viene con palito. El tema de la cartera es fundamental. Es fundamental. Una mujer, ¿cuántas carteras debería tener? Yo creo que mínimo una negra. ¿Ya? Una café y de ahí, una negra y café como para ir mutando. Y una de un color. Y claro, de un color y de ahí la que usted puede acceder. Pero oye, el precio que yo les di, uno puede tener de todo. Uno puede tener una roja, uno puede tener una de... Militar. Militar. Toma. Maida, mira esta. Para la noche, cartera. Toda de negro. Toda de negro. Oye, una pregunta chiquilla. ¿Cuántas carteras tienen ustedes? Yo tengo como siete. Siete. Ay, que eres mentirosa. Ya. Pero ahora que participo en la ruta del consumo, tengo catorce. No, porque uno tiene las de una, las de las amigas, las de la mamá. Porque las mujeres nos prestamos... Se prestan las carteras. A mí me gustan las carteras. Tengo tres así, buenas, buenas, buenas. Yo creo que lo va a importar tener la cartera es el reforzamiento de la base de la cartera. Oye, es que ahora que tú dices eso, quiero hacer hincapié y mostrar algo. Todas estas, mira, traen esto adentro, chiquilla, para que no me maten con las cosas sueltas adentro. Yo quiero esto. Mira, yo me compré esta marca y está, chiquilla, en blanca con negro, en blanca con negro y en roja con negro y en gris con negro. Detente un poco con esto porque esto es una maravilla. Este bolsito es para que usted eche todas las cosas adentro. La billetera, el brillo, el celular, qué sé yo. Y cuando se cambia de cartera, solo saca esto. Sí. Entonces, no hay que andarlo sacando todo. Y te digo algo, yo siempre me fijo, y todas las que traigo, me fijo que tengo mucho bolsillo adentro porque me carga no tener donde echar las llaves o el celular y andar con todas las cosas. Y después se le pierde todo. Oye, Ileacita, y disculpa que tú que eres tan entendida en moda y todo, te arreglas también. ¿Cuáles son los tonos que vienen para este verano? Mucho frúor, por eso les traigo. Ya, militar, mezclilla y, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ahora uno puede llevar lo que quiera. Depende, como me dijo mi amiga Cecilia, 100% actitud. Jueguesela en el estudio y le gane una cartera a la gente que nos está viendo. No, mi amor. ¿Por qué no? Dígale al chinito de Ling Lan que se la aje con una cartera. Es que les va a hacer un tremendo descuento. Lógico. Oye, nos pilló la hora, son las 12. La última recomendación para ir a comprar las carteras, Patronato y Portal Edwards. Portal Edwards, Patronato y ahí tienen, bueno, en Patronato los dos locales que fui, Cuba, Geoffy Nixon y en Portal Edwards está Ling Lan, local 10. Amiga, por inseguridad, el moral es muy bueno. Cuando uno va a comprar, la cartera cruzada es súper segura. Recuerda que me venía a subir al sueldo. Se vienen intrusos en el espectáculo. Nosotros mañana a las 9 de la mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana.